buenas que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy tenemos gracias a jasmani a mega absol a nivel 50 con al arido pulso umbrío y trueno en el primer lit les sale lugia un buen lit pero la cosa es que en la defensa tiene 130 conservándolo a ese nivel 50 163 en el hp la estamina y 314 en el ataque dándole un plus adicional pero nos quedamos muy cortos cosa que con la dragón a básicos le hace demasiado daño solamente aumenta un plus de 153 a 163 en el hp la estamina mientras que en el ataque si da un salto fenomenal porque es una mega evolución 3.732 a nivel 50 jasmani hace un cambiazo de crack lanzándole bien sea el aero chorro el ataque aéreo no es muy efectivo le da tiempo a cambiar al rival a su palcia para que también aprende llamarada agua cola así que tener mucho cuidado no creo que le vayan a ser un ataque de tipo dragón también aparecen muchos ataques variados por ahí debilidades se queda solamente en siniestro aún nos falta creo que un siniestro para mostrar si falta mega tiranitar porque él hemos tenido a mega yára 2 también hemos tenido mega si nos queda mega tiranitar y con eso creo que cerraríamos todas las megas conforme al tipo siniestro debilidades al alada ya lucha resistente a su propio tipo fantasma y por dos al tipo cívico 75 mil polvos estelares y 75 caramellos tiene poca vida con ap sol así que lo único que tiene que hacer es sacar a youtube y poder formar solo ya que aguanta más que el apso les os trago al 105 corte mega cuerno y vendetta son otros ataques que puede aprender y cuando te dejo los aibis para la 1500 y 2500 que es un poco demasiado of meta posición 300 en la ultra y posición 600 dentro de la super y como que la liga master vamos a ver si es que todavía soluciona algo si es que puede ser pero esa defensa no me encanta para dar en el ataque sí que puede servir por ahí pero todo depende de la combinación del tipo sí sobre todo porque tiene un bono se está por la sombra de nuevo esto es súper eficaz ya básicos creo que si es el cambio a absol va a poder ganarle tiene que utilizar el escudo como sea para bajárselo a básicos con los alaridos porque le hace súper eficaz ya que es un pokémon de tipo psíquico pero vea pero básicos termina bajándose lo que me estás diciendo esto es un chiste se está bajando a básicos y bueno mi youtube no no mental se terminó el primer combate pero no es que sea un gran favorable como para poder invertir esas piedritas conseguirlo en rights a menos de que necesites un 100% de ahí vía a menos de que quieras tener las en y es una gran variación ahora saque le mega es logro esto sí me encanta me desnobro también es uno de esos porque es que bueno podrían estar de adornos pero ese giro le da una animación especial algo diferente al juego rayo hielo ten cuidado que aprende pero lo bueno es que tiene parte cero así que viene a ser daño neutral y ya no un daño súper eficaz solamente por esa parte dragón le cambian rápida de alga y lo que el rival no sabe es que le lanzan cometa draco cosa que le va a dejar lo mínimo de un rango de farmeo no va a necesitar más y encima puede tener un cabecelero para el siguiente porque no igual lo deja debilitado tiene que mostrar de nuevo su mega logro o si no quedarse con su último closer cosa que le da jasmani la ventaja de saber qué estrategia puede utilizar al menos con geratina y no lo tiene con llanados esto pinta demasiado mal no porque no tenga nada que hacer con esos dos poques y aparte que tiene los escudos sino que llena tina es un pokémon de tipo dragón cosa que no tiene trago aliento si no lo tienen con agua cola pero hay que ver si es que lo tiene con garro bría y la otra parte mala es que mega solo tiene con una defensa demasiado bajo no es que brille en esa defensa y por favor mega sola salgo conecta pulso umbrío al menos para quitarle el primer escudo sólo le queda un y va a estar llegando primero y ahora dos con el agua cola al siguiente ataque tener mucho cuidado amigos no brasil le puede ganar geratina pero tiene que sacrificar el escudo menos mal no le había lanzado el ataque primero sólo se queda con el agua cola y está formando demasiado si un agua cola y un par de básicos creo que dos o tres cola dragón puede llegar hasta el siguiente ataque con el triturar así que va a necesitar estudiar como sea porque me desnobro puede tener el ataque demasiado rápido con el rey hielo ya dejándolo descubierto ese ataque triturar le hace súper eficaz desean no cubrir pero lo nerfean en la defensa cambia muy rápido amigas logró tener mucho cuidado esto le hace súper eficaz pero al final esos cola dragón comienzan a pegar demasiado y con la defensa nerfeada porque ya se ha quedado sin poke puede llegar a ganar y con el viento deseo con lo último termina ganando el segundo combate pero que me estás contando ni yo mismo me la creo no puede ser mega azul no ha nacido como para darle en el pvp y más adelante si se implementa en un futuro pues estos megas puedan tener un valor pero si desde ya no pueden ni con los pokémones normales no me imagino cómo va a ser más adelante y si en algún momento también implementa una mega mewtwo y a mega mewtwo x me imagino que mega mewtwo y como tiene mucho más ataque y aparte es uno de los poques más o pes dentro del juego pues van a tener que aumentar un par de niveles como para tener balanceado también a los demás poques ahí ya cambiaría absolutamente el meta porque lo cambió en el tiempo donde estaba azul meryl pasó de ser el nivel 40 uno de los poques que podían estar a nivel 3 típico a pasar hasta el nivel 50 que ya varía y cambió todo totalmente cabeza de hierro no es muy efectivo y vea con lo que le sale un yo el tío para que pueda salir a mega absor al menos hacer algo ya básico se lo están bajando y no me puede ser que es un chiste es un chiste me va a ser no desde ya muchísimas gracias a jasmani de verdad por hacer las ra iguales no cualquier momento si lo pones a caminar te va a costar menos para la segunda vez así que por ese lado sí como que te puede convenir pero después para más adelante utilizarlo para el pvp o rights no 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 te va a servir para nada ya ella me di cuenta no no va a ser nada no vas a poder hacer nada pero sabes que en este canal me encargo de desmendiendo mentir eso es como la prueba no no yo me encargo de poder mostrarte los poques tal cuáles son de la manera más transparente posible así puedes ver si es que en verdad vale o no vale el poque y con un pixel de vida terminan ganándole es que me gap son no ayuden nada básicamente juegas con dos poques y uno es como en el pokemon united donde todos ya están evolucionados y charmander siguen charmander y no ha evolucionado ni siquiera charmilio algo así se siente o que ya los demás estén en la evolución con el nivel número 78 y tú sigues en el nivel 3 o 4 y me doy a entender si por ahí juegas pokemon united onda certera daño neutral puede ser el cambio en cualquier momento y le hacen el cambio a archo me imagino que por la animación tardía es que se dio cuenta que podría ser el cambio el rival y así le da la ventaja de al menos tener un poco detrás con un muy buen básico esto es muy malo y a la vez muy bueno porque se va a demorar mucho más encargar los ataques pero la parte buena es que le puede quitar el escudo o si no volver a tener esa prioridad el elite o si no en el switch utiliza el primer escudo quiere asegurarse ya tiene el básico de bucle de arena no puede tener un básico más para tener el enfado y así tiene que sacar a excalir como sea porque no puede sacar a y mental ya que y mental puede tener un básico más cosa que le puede ganar a su propio y mental del rival y así tener un poco de ventaja todavía bucle de arena creo que va a utilizar los dos va a llegar hasta el farmeo si utiliza el escudo es porque se va a ir por los dos no sea si va a ir por los 20 con todo al farmeo al venda para lanzar un taladrador a una avalancha espero que su último porque puede hacer doble volador estoy esperando eso para que pueda ganar si no hay ninguna manera no no hay manera uno nada más esa defensa está nerfiada doblemente nerfiado sea una onda mental lo regresa para la pokebola y lo que está haciendo es contar los básicos hasta este momento ya puede tener una onda mental así que tiene que ser el cambio preciso el cambio en el cual le va a lanzar el ataque cambia demasiado rápido le había lanzado un par de básicos y antes de que haga el cambio ya tiene la onda certera pero si te das cuenta igual lo dejas con vida al propio y ventan así que lo único que va a ser el rival va a ser farmear porque ya tiene tres ya tiene cuatro ya tiene cinco ya puede tener el pulso umbrío lo lanza primero ya había lanzado tres no es muy efectivo pero con ese rango de vida que le queda es suficiente para que pueda ganar sólo le queda extraer y extraer y tiene que doble de farmear muchísimo más no sé por qué le lanzó dos y faltaban tres básicos y si hubiese formado más pero el mundo al final cuando termina ganándole puede lanzarle el onda mental con ese rango de vida es suficiente para que pueda ganar y si lo tenía con un básico más porque le había lanzado dos más lo podía tener con el bola sombra y se terminaba igual el combate en este no le ha ido también vamos a ir con el último combate creo que es el quinto y espero que en el último combate pueda salirle un mejor set mega gengar con garchón acá es la acción donde si hubiese salido delito hubiese estado vaca mega sólo hubiese demostrado lo bueno que puede ser igual mega gengar está muy op es una de las megas que si te conviene un montón poder tener esas mega energía porque igual puede resolver bastante bien bola sombra pensó que era un puño sombra no le fue también cambia absol y mira a básicos igual no puede ser que te esté ganando a lo cual era resistente te está ganando utiliza el escudo no que ojo no es muy efectivo o tilingue que fue no puede ser no vega soldado y allí se terminó no ya no lo veo no lo veo no va a ser pero para las risas no estuvo nada mal al menos ya te quitaste un besito de encima viendo este vídeo enterándote y yo te lo agradezco con con ese like que has dejado hasta este momento te agradezco ese like y bueno el comentario vendría como un plus especial sólo le queda dejarlo pasar no hay nada más que hacer ya se acabó tilingueble dale por perdida esta batalla también pues nada más hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado no sé si para más tarde llegue a subir a dark bright creo que sería 11 pm 12 pm sería demasiado noche la gente tiene que descansar para el día de mañana creo que es el último de trabajo si no los estudios los las cosas que tengas pendiente para hacer al siguiente día creo que lo dejaría para el siguiente día sería muy bueno poder hacerlo para un desayuno sino para la hora del almuerzo 10 de 10 solamente verlo a dark bright y también quisiera en los comentarios saber si es que te gustaría poder ver a todas las calabecitas cuál podría ser mejor para la 1500 y cuál podría ser mejor para la ultra déjame todo eso en los comentarios que yo te lo voy a agradecer un montón yo soy jose edu esto es jose games y nos vemos en el próximo vídeo que sería el día de mañana chao